El 12 de mayo de 2014, un fatal accidente causó la triste pérdida de uno de los mayores referentes contemporáneos del arte de lo grotesco. Uno que desde muy pequeño dibujaba en papel sus pesadillas como terapia para soportar los horrores que durante la noche dominaban sus sueños. Uno que admiraba profundamente a nuestro gran maestro Howard Philip Lovecraft. Uno transformado por una terrible tragedia personal. El gran H.R. Giger, padre de una de las más aterradoras y famosas creaciones cinematográficas. El xenomorfo de la saga Alien. Y si os estoy enseñando esto hoy es porque me propongo haceros partícipes de cuán manifiesto resultaba en este artista el trabajo de nuestro gran maestro Howard Philip Lovecraft. Porque apretad bien vuestros traseros al asiento que puede que hasta este momento os hubieran pasado desapercibidas las evidencias que me propongo mostraros a continuación. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la increíble conexión entre H.R. Giger y el gran maestro de Providence, Howard Philip Lovecraft. Hans Ruedi Giger, un importantísimo artista pictórico y escultor suizo nacido en Zurich en el año 1940. Un autor que desde su más tierna infancia mostró una gran fascinación por la belleza de lo grotesco. Y es que su biografía cuenta el modo en el que siempre se sintió atraído por lo macabro y lo poco convencional, coleccionando calaveras y diversos objetos y artefactos de carácter oscuro o supersticioso. Como antes os adelanté, de pequeño Giger sufría de múltiples episodios de terrores nocturnos, un trastorno del sueño que provoca estados de miedo intenso, gritos y agitaciones durante el descanso. Para luchar contra estas experiencias, el pequeño Giger se sumergió en una terapia artística autoimpuesta plasmando sus propias pesadillas en papel. Esto quiere decir que lo que vemos en sus obras tiene sus raíces en aquello que alguna vez le aterrorizó, transformado sorprendentemente en una fuente de inspiración. Y como sucede con los grandes maestros de lo grotesco, Giger también sufrió algunas dolorosas experiencias. La más importante de ellas estuvo relacionada con su novia, porque Giger conoció en 1966 a la actriz Leigh Tobler, con la que permaneció durante nueve años. Y no estuvo más tiempo porque la parca así lo quiso. Y es que el artista consideraba a la actriz como su musa, utilizándola como referencia para muchas de sus creaciones. Unas creaciones que desdibujaban en numerosas ocasiones la línea entre lo irreal y lo insolente, porque el uso de un exhibicionismo sutil de la sexualidad resultaba un elemento frecuentemente presente en su obra. Sin embargo, al principio para vencer a los terrores nocturnos y más adelante para satisfacer el deseo de experimentación hacia nuevas aperturas mentales, pronto llevó a ambos protagonistas al uso de ciertas sustancias que, bueno, no serían especialmente recomendables para la salud. Fue así que en 1975, fruto del supuesto abuso de tales sustancias, por desgracia, Tobler acabó padeciendo diversos problemas psicológicos de gravedad, hasta que finalmente decidió sacar un billete de solo ida para el otro lado, dejando a Giger completamente devastado y sumido en una tristeza que irremediablemente impregnó su obra de un tono todavía más oscuro y deprimente. Y como anécdota igualmente descorazonadora, uno de sus amigos, invitado en una ocasión a la casa de Giger, descubrió unos pequeños agujeros en uno de sus cuadros y le preguntó por ellos. Y Giger le respondió, El arte de H.R. Giger, conocido como biomecánico, es una fusión única de lo orgánico y lo inerte, una representación visual de la intersección entre la vida y la tecnología, de lo humano y lo alienígena. Pero no del modo al que nos tiene acostumbrada la ciencia ficción moderna, por ejemplo con el ciberpunk. En el caso de Giger, lo mecánico y lo orgánico forman parte de un todo único e integral, como si hubiera sido así desde el mismo engendramiento de cada criatura o paisaje. Pero ¿de dónde surgió esta visión tan particular? Pues aunque se encontraban separados a varias décadas de distancia y pertenecían a disciplinas artísticas diferentes, Giger confesó admirar profundamente al soñador de Providence. Si no os lo queréis del todo, a continuación voy a leeros un pequeño fragmento de un manifiesto que hizo en uno de sus catálogos publicado en el año 2004 sobre su descubrimiento de los mitos de Cthulhu. Si mal no recuerdo, la primera vez que escuché algo sobre los mitos de Cthulhu y el Necronómico fue cuando un escritor suizo, Robert B. Fisher, editó una revista llamada Cthulhu News, pues en el segundo número fui yo quien se encargó de las ilustraciones. Entonces empecé a interesarme por el creador de aquellos mitos y llegué hasta un escritor de Nueva Inglaterra cuyo abuelo decían que poseía una buena biblioteca de esoterismo. ¿Quién sabe si él mismo tenía algunos fragmentos de ese Necronómico del que hablaba? Ya que en la mayoría de sus historias de horror mencionaba ese libro mágico que traería desgracias a la humanidad en caso de que cayera en las manos equivocadas. El libro incluye mitos sobre grandes dioses de nombres casi impronunciables como Cthulhu y Yoxozov y está lleno de conjuros mágicos y de ilustraciones de tales divinidades monstruosas. Así que cuando andaba buscando un título para mi libro de ilustraciones tenebrosas mi maestro Sergius Goluwin, un conocido mitólogo suizo hizo referencia a Lovecraft y opinó ¿por qué no llamarlo simplemente el Necronomicon de Jiger? Si del original solo existen fragmentos Este título ha originado algunas confusiones ya que los seguidores de Lovecraft creían haber encontrado al fin el que él escribiera. Paulatinamente mis libros se fueron haciendo conocidos entre los iniciados y yo sin saberlo fui aceptado en una logia con el nombre de Frater Alien. Y ahora vais a ver el modo en el que su trabajo se empapó de las creaciones de Howard Philip Lovecraft y de todo su legado porque si bien Jiger desarrolló su estilo único a lo largo de los años es innegable que ciertos elementos de su obra apestan a puro horror cósmico. Tanto las criaturas como los paisajes de Jiger con frecuencia totalmente distorsionados y surrealistas parecen sacados de las páginas de algún relato lovecraftiano. Hay una sensación palpable de lo desconocido de fuerzas antiguas y universales que articulan los engranajes de la vida mucho más allá de nuestra sencilla comprensión. La conexión entre estos dos maestros del horror se materializa de manera más que evidente en la creación del archipopular Xenomorfo la criatura icónica que descubrimos por primera vez en la película Alien de 1979 dirigida por Ridley Scott. Porque a todos los que habéis visto alguna de las películas de la saga de Alien ¿Cuál es vuestra favorita? Dejadlo en los comentarios vamos a ver cuál tiene más votaciones. Os confieso que aunque a mí me gustan todas la mía es la segunda. Extendo Parásito se convirtió de repente en uno de los mayores referentes de terror y fascinación prácticamente al nivel de otros referentes del terror como Drácula o el monstruo de Frankenstein. Pero lo que a lo mejor no saben todos es que el Xenomorfo no fue creado exclusivamente para la película de Alien sino que como antes os adelanté tiene sus raíces en el Necronomicon de Lovecraft. Y es que el principal guionista de Alien Dan O'Bannon tuvo una visión nebulosa en una pesadilla de lo que podía resultar el Xenomorfo. Pero incapaz de dar forma a esta visión se encontró casualmente con Giger en Suiza donde éste pudo enseñarle varios de sus trabajos incluida una litografía que lo perturbó profundamente. Una imagen que había sido publicada en 1976 en un libro ilustrado de Giger que como antes ya leímos de su propio poño y letra le puso de título Necronomicon 4 porque la criatura diseñada por Giger era sensual y aterradora indefinible en términos de género sin emociones evidentes desconcertante en definitiva una entidad que bien podría haber encarnado alguna de las múltiples y fructíferas pesadillas del gran maestro Howard Philip Lovecraft. Este alienígena capaz de gestar delicadas biologías y al mismo tiempo penetrar la boca del hombre más temerario fertilizándolo con su abominable prole es un digno heredero de las visiones de Lovecraft y el universo que se creó más tarde a partir de él. De hecho, prácticamente el método reproductivo del xenomorfo es el de Eihort ese terrible engendro creado en 1969 por Ramsey Campbell al que le dedicamos todo un capítulo del mitonauta y su método de alimentación basado en esa suerte de lengua proyectable armada con dientes guarda cierto parecido por ejemplo con los órganos dentados a través de los que se alimentan los vampiros estelares creados por Robert Block o a la misma trompa de Chaunar Faun la deidad originada por Frank Belknap Long y es que el xenomorfo no es simplemente un monstruo sino que resulta una manifestación de unas leyes naturales del todo indescifrables para nuestro limitado juicio un atroz recordatorio de nuestra insignificancia en el vasto universo en el que habitamos y si esto no os ha terminado de convencer del todo os doy un ejemplo todavía más palpable y reciente la película Prometeus de Ridley Scott que aunque no se sitúa directamente en el universo de los mitos ciertos elementos y temas del filme sugieren una influencia Lovecraftiana directa porque recordemos que el horror cósmico de Lovecraft desarrolla una versión nihilista del universo en la que los avances científicos no garantizan el progreso ni ofrecen esperanza para un futuro mejor sino que solo son capaces de revelar nuestra impotencia e insignificancia a escala cósmica esta filosofía se refleja en Prometeus donde un equipo de científicos patrocinado por una oscura corporación sigue mapas estelares encontrados en pinturas rupestres de antiguas civilizaciones humanas con la esperanza de encontrar a los misteriosos seres que supuestamente crearon a la humanidad porque la trama de Prometeus salvando las lógicas a excepciones es prácticamente el eje principal del relato en las montañas de la locura donde se descubre que la vida en la tierra fue creada por colonizadores extraterrestres conocidos como los antiguos tanto Prometeus como en las montañas de la locura desafían la teoría darwiniana de la evolución al proponer que la humanidad bien podría ser producto de un diseño inteligente alienígena un diseño realizado en las montañas de la locura por los antiguos y en Prometeus por los ingenieros y es que tal y como se ha adelantado antes en Prometeus los científicos se embarcan en un viaje para reunirse con estos creadores los ingenieros esperando descubrir los secretos de la vida por el contrario lo que encuentran es un espantoso recordatorio de la fragilidad e irrelevancia de la naturaleza humana básicamente podríamos decir que la película explora una versión nihilista del post-humanismo empapada del horror cósmico de Lovecraft revelando un universo indiferente donde los valores humanos son insignificantes ante la inconcebible diferencia de escala con nuestros creadores la película sugiere que como ocurre en los mitos de Cthulhu los humanos somos meros sujetos experimentales o incluso obstáculos que pueden ser exterminados cuando resulte preciso por aquellos seres superiores que nos crearon y es que ya habéis visto que Giger se pronunció explícitamente sobre su fascinación por el imaginario de Howard Philip Lovecraft de hecho Lovecraft llegó a decir en una de sus cartas que en el mundo del arte no basta con salpicar un cuadro con pintura al azar y etiquetarlo como una pesadilla o una suerte de escena macabra dijo que la verdadera maestría se encuentra en la capacidad de un artista para desentrañar los secretos de lo aterrador que sólo aquellos con un dominio profundo de la anatomía del horror y la psicología del miedo pueden crear obras que genuinamente perturben al espectador haciendo uso de su habilidad para trazar líneas precisas y proporciones exactas que conecten con instintos olvidados o memorias ancestrales del terror junto con el uso meticuloso de contrastes de color y efectos de luz estas son las herramientas que despiertan esa inquietante sensación de lo desconocido en su estado más puro obviamente Giger tuvo otra múltiple fuente de inspiración también confesada por el mismo sobre todo en el apartado pictórico entre los que se encuentran el propio referente español del surrealismo Salvador Dalí del que si investigáis un poco descubriréis que resultaba todo un perturbado mental pero nombrando algunos de sus catálogos como Necronomicon y comprobando las similitudes que aparecen en sus películas queda poco espacio para la duda porque toda la saga Alien está impregnada de ese perfume logcraftiano siempre se respira una tensión palpable que se cierne sobre los personajes es el mismo sentimiento que uno experimenta leer un relato de logcraft donde el verdadero terror no proviene en cierta medida del monstruo que también sino de la revelación de nuestra propia insignificancia ante la inmensidad de su presencia y si queréis confirmarlo en persona no dudéis en visitar en Suiza el bar Giger que fue diseñado por el propio artista seguro que ahora os han aumentado las ganas de revisar toda la saga cinematográfica de Alien a mí también porque os confieso que desde siempre me he considerado todo un fan del xenomorfo pero si Giger y Lovecraft pudieron estar conectados artísticamente que os puedo contar de mi artista pictórico favorito de todos los tiempos al cual también le dedicamos todo un capítulo del mitonauta Cecislav Bekszynski si os gusta Giger tenéis que conocer si o si a Bekszynski un auténtico crack con un triste innecesario y espantoso final que no sabéis quién es ni qué fue lo que ocurrió pues nos vemos en Polonia que no sabéis ni qué fue lo que ocurrió